¿Cuál es la razón por la cual Manuel Bartlett no ha venido a Tabasco? Ya me informó Carlos Merino, el gobernador de Tabasco, que se llevó a un acuerdo. Y es cosa de que ustedes lo informen. Cumplimos la palabra que tenemos empeñado con nuestro paisano. ¿Y la razón por la cual no ha venido el funcionario federal a Tabasco? No, no, no. Manuel Bartlett está cumpliendo con su responsabilidad, nos ayuda mucho. Es un servidor público eficiente. Ha estado últimamente, bueno, ya lleva algún tiempo, siendo muy cuestionado, porque él es de los promotores y yo apoyo la reforma eléctrica. Entonces, hay quienes no lo ven con buenos ojos y lo cuestionan mucho, pero es un funcionario público responsable y quiere mucho a Tabasco, porque su padre fue gobernador de Tabasco. Él es tabasqueño. Su papá estuvo de juez en Puebla y ahí nació Manuel Bartlett. Pero los jueces de distrito, los que trabajan en el Poder Judicial lo saben, como también los militares, marinos, pues tienen que estar en distintos lugares. Pero su papá, Manuel Bartlett, Bautista, estudió en el Instituto Juárez. La historia del Instituto Juárez, hoy Universidad Juárez, es extraordinaria porque los tabasqueños siempre hemos sido liberales. Aquí no pudieron los invasores franceses asentarse porque se les expulsó en la batalla del Jaguactal y Gregorio Méndez, un liberal extraordinario tabasqueño. Un ejemplo, un hombre que se dedicaba al comercio. Nos invaden y él deja sus actividades particulares y encabeza el movimiento, él con Andrés Sánchez Magallanes, para expulsar a los franceses. Y dominaba Maximiliano en todo el país, menos en Tabasco.